El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana aprobó la creación del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares que operará durante la jornada electoral local del próximo 19 de julio. Para atender una renovada forma de llevar estos resultados, el Instituto Nacional Electoral emitió lineamientos nacionales como nos vamos a regular y precisamente por eso estamos cumpliendo con el inicio de estos lineamientos al instalar este Comité Técnico Asesor, que ustedes sepan, nada tiene que ver el Consejo General en cómo vayan a trabajar, ellos son autónomos. En esta sesión extraordinaria también se avaló el plan y calendario de trabajo de este Comité Técnico Asesor. Y desde el momento en que ellos se instalen van a establecer su calendario y van a ir revisando los lineamientos que las empresas que vayan a querer concursar para este PREP reúnan los requisitos que señalan los lineamientos y vayan a acuerdo a la normatividad. Van a estar vigilándonos. Durante este 2015, el IEPC ejercerá un presupuesto superior a los 445 millones de pesos y 29 millones más para la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral. Bajo el esquema de un presupuesto austero, destacó Morales Urbina, se espera que el recurso destinado al PREP no supere los 18 millones de pesos. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.